Varios conocidos me enviaron esta noticia. Veámosla un poco. Lo primero que salta a la vista es esa mala costumbre de algunos medios noticiosos, especialmente los digitales, de poner la idea principal como subtítulo, como si fuera lo menos importante. Se centra en unas cantidades y emite con ASIT reglamento de becas SNI. ¿Qué es eso? Luego nos dice qué fecha se publicó en el diario oficial de la federación. Las reglas SNI que reemplazan a las del año pasado. Ah, ok. Entonces no es reglamento de becas. Se trata de un nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Y luego nos da un extracto del artículo 28, quienes pueden ser acreedores, no a la beca, al estímulo. Y luego el extracto del artículo 29, donde nos muestra unas cantidades. Entonces varios conocidos, como les decía, me enviaron esta noticia, algunos con la idea de que aumentaron los montos del estímulo del SNI, mientras que otros pensando todo lo contrario, que los disminuyeron. Algo curioso que pasa con esta noticia es que desde el titular se centra en estas cantidades y como subtítulo, algo que quizás pocos leen, ponen la idea principal. Y de hecho, lo que realmente es noticia. Es decir, que el CONACYT emitió un nuevo reglamento. Te adelanto que los estímulos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores no han sido modificados en lo más mínimo en el nuevo reglamento. Calma, 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 que no pande el fúnico. Uno suele tener la idea que una noticia debería llamar la atención sobre, pues, algo nuevo o notorio. No sobre algo que no ha cambiado. La nota debería haber partido de lo principal, un nuevo reglamento, y luego centrarse en lo que se ha modificado, para luego quizás mencionar los estímulos, resaltando que no se han visto modificados, pero nunca dejándolo a libre interpretación, para así cumplir el papel informador y evitar la especulación. Nacho, ¿qué piensas cuando los medios noticiosos hacen estas cosas? ¡Terruritas! Aprovechemos este video para revisar los cambios que trae este nuevo reglamento del SNI, y sí, vamos a detenernos también un momento para comentar algo que no ha cambiado, es decir, los estímulos. Una revisión rápida nos permite ver que el nuevo reglamento es más conciso y directo, incluso tiene cinco artículos menos. Además, incorpora elementos presentes en los nuevos criterios específicos de evaluación. Veámoslo en mayor detalle. Aquí tenemos reglamento de Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Se aprovechó para hacer esa modificación en el nombre, además de incorporar la modificación en el nombre del CONACYT, ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Luego, salta a la vista que hace referencia a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación del 8 de mayo de 2023. Por lo tanto, este reglamento está dentro del marco que especifica esta ley reciente. Luego, ¿qué otra cosa salta a la vista? Existe una continuidad entre el nombre antiguo del CONACYT y el nombre nuevo del CONACYT. Que no quede una duda. Luego, entre las definiciones está una definición que entiendo que está modificada. Si vamos al reglamento anterior, fíjense, definía convenio de colaboración como el instrumento jurídico en el cual se hacen constar los términos y condiciones en que las investigadoras y los investigadores adscritos a las instituciones del sector privado o social pueden ser elegibles para ser integrantes del Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, ¿qué dice? El instrumento jurídico en el cual se hacen constar los términos y las condiciones en que las personas investigadoras que trabajen en instituciones del sector privado o social puedan solicitar un reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores siempre que dichas instituciones asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que obtengan algún reconocimiento en dicho sistema. Entonces, instituciones privadas van a requerir este convenio bastante especial. sigamos. Cuestiones que cambian. Cambia la redacción principalmente. Es mucho más concisa, directa. Aquí tenemos otra. Esto está presente en los criterios específicos de evaluación en que especifican que ahora el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores tiene varios perfiles. Entonces, dice, las comisiones podrán tener un perfil con énfasis en investigación en ciencia básica. Ese es el perfil del SNI de toda la vida, ciencia básica y de frontera. En desarrollo tecnológico que también incorporaría un documento que trata sobre los niveles de madurez tecnológica para poder evaluar estos desarrollos tecnológicos e innovaciones. O un perfil de incidencia en la atención de problemáticas nacionales. Si nos vamos a los criterios específicos, al documento de criterios específicos, podemos ver qué comprende o qué requisitos específicos trae cada uno de estos perfiles porque cada uno tiene distintas implicaciones. Aquí en el capítulo 5 de la evaluación y reconsideración dice, las solicitudes se clasificarán por la naturaleza de la relación precedente en el SNI de la siguiente manera, sin reconocimiento y con reconocimiento. Aunque es una modificación ligera, me detengo acá porque sí he visto algunas dudas al respecto. Sin reconocimiento es sencillamente quien presenta una solicitud en una convocatoria del SNI y no ha tenido nunca un reconocimiento por parte del SNI y con reconocimiento serían los que participaran en una convocatoria, pero ya tenían anteriormente algún reconocimiento en el sistema. Esto es algo así como la figura anterior que se manejaba de nuevo ingreso y permanencia. Luego, entre los requisitos dice, la documentación que acredite que la persona solicitante realiza actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público. Luego, las trabajadoras y trabajadores de las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado en México sólo podrán solicitar reconocimientos en el Sistema Nacional de investigadoras e investigadores siempre que dichas instituciones del sector privado hayan celebrado un convenio que lo define más arriba con el Consejo Nacional mediante el cual asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que los obtengan que obtengan el reconocimiento deben asumir esa obligación de entregarle su institución los estímulos eso es lo que dice este reglamento luego el tema de la acreditación y el sistema de acreditaciones debe cumplir entonces una persona que se postule el siguiente requisito acreditar que realizan actividades en materia de humanidades ciencias tecnologías e innovación en universidades instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público lo cual se podrá acreditar por la institución a través del módulo de acreditaciones del SNI que habilite el Consejo Nacional o bien de manera extraordinaria por medio de los mecanismos que determine la dirección del sistema aquí llegamos al meollo del asunto y respecto a la noticia que como la noticia es de un medio digital ejemplo de Chihuahua pues algunos habrán pensado que disminuyeron los montos porque no mencionaron algo muy importante que viene debajo de cada uno de los niveles y la cantidad de UMAS que toca a cada nivel vamos a leer esa parte primero las personas investigadoras que hayan obtenido alguno de los reconocimientos y se encuentren realizando actividades en materia de humanidades ciencias tecnologías e innovación en universidades instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público en alguna entidad federativa distinta de la Ciudad de México recibirán adicionalmente una UMA sujeto a disponibilidad presupuestaria esto no ha cambiado respecto al reglamento anterior solamente la forma en que está expresado porque en el reglamento anterior podemos encontrar eso mismo pero cuando se trata de la UMA adicional solamente está expresado de una forma diferente aquí estamos fíjense como lo decía el reglamento anterior en alguna entidad federativa distinta de la Ciudad de México recibirán adicionalmente un tercio del apoyo que le corresponde a la categoría de candidata o candidato a investigadora o investigador nacional que le corresponde a candidato tres veces el valor mensual de la UMA o tres UMA ¿cuánto es el tercio? pues una solamente se simplificó la redacción es mucho más fácil decir una UMA adicional listo pero si se fijan candidato tres veces el valor de la UMA tres veces en el anterior es ni nivel uno seis ocho catorce catorce que dice el nuevo reglamento seis ocho catorce catorce entonces esto no se ha visto modificado este reglamento nuevo es del recordemos 11 de julio 2023 espero que este video te haya sido útil e interesante me faltó revisar algo que trae el nuevo reglamento ponlo en la caja de comentarios ahí seguimos conversando te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este video considera darle me gusta compártelo coméntalo y suscríbete al canal eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este si lo deseas también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal gracias por ser parte del proyecto cuantífico hasta la próxima no 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 no